Estamos con la licenciada en psicología Susi Romo, vamos a platicar unos minutos sobre un proyecto de investigación que ella está realizando sobre las creencias religiosas en la conyugalidad. ¿Qué tal Susi? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, muy bien. ¿Cuál es el título de tu proyecto Susi? Es premisas y creencias en los matrimonios de familia educadora en la fe. ¿Nos puedes platicar qué es familia educadora en la fe? Sí, cómo no. Es un grupo de familias que se dedican a la catequesis familiar, en donde papá y mamá son los que entregan la catequesis a los hijos. Y me interesa mucho ver cómo las premisas y creencias que ellos tienen como personas y como matrimonio encajan y se fortalecen con las premisas y creencias del movimiento. Bueno, porque habíamos platicado anteriormente sobre esta ausencia o este gran hueco que existe en la investigación en torno a la fe, en torno a las creencias religiosas. De hecho hay pocos libros que hablan sobre psicología y religión. O digamos, si uno por azar toma una revista de psicología o de psiquiatría, donde ven en artículos de investigación, es muy raro abordar esto desde la investigación. ¿Cómo surgió tu interés en hacer investigación en el campo de la fe? Bueno, es que toda mi vida he estado en el ámbito religioso, inclusive con mi esposo trabajando juntos en esto. Y hemos ido viendo cómo la influencia religiosa en los matrimonios es algo que los fortalece y que los hace seguir adelante en su relación. De pronto también me ha tocado ver parejas que uno creía que iban a durar para toda la vida y hay situaciones que me cuestiono y digo, ¿qué pasó si supuestamente esas creencias han sido fortalecidas al estar en este tipo de movimiento? Pero me interesa ver qué factores son los que influyen, que benefician al matrimonio y qué cosas son las que hacen que esas creencias de pronto ya no funcionen. Bueno, porque es interesante que para los creyentes también existe la posibilidad de plantearse preguntas sobre qué aspectos de la fe pueden ayudar o qué aspectos de lo que a lo mejor se puede considerar la fe pueden perjudicar. Que se me hace muy bueno que tú te hayas planteado estas preguntas y las hayas llevado al campo de la investigación. Te tengo que tú ya empezaste tu trabajo de campo, ya empezaste a entrevistar algunas parejas de este movimiento. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué es lo que hasta ahorita has encontrado? Sé que no has analizado todavía los datos, pero ¿has encontrado ya algún hallazgo, algo que a ti te llame la atención? Claro, sí, me ha llamado, o sea, se ha confirmado en hipótesis de cómo se refuerzan las creencias que uno ya trae. Hay algunos matrimonios que ya traen esas creencias y al estar en este grupo se fortalecen y los hacen pues crecer más en su relación. Hay otros que tenían esas creencias, un tiempo les funcionaron, pero a lo largo del tiempo pues ya no. Y también ellos mencionan que es porque no se debe de ver la solución ahí, sino la solución está en cada uno, ¿no? Y en lo que le aportas a la relación. Que todo lo que es externo te puede ayudar siempre y cuando no pierdas esa visión de la relación y que cada uno tiene que poner para que crezca. Ok, bueno, me parece un proyecto muy interesante. A mí por último me interesó mucho esta interfase de la psicología, la religión, la investigación, porque creo que a lo mejor hubo una época en donde se investigó mucho con Carl Jung, con Emil Durkheim, con William James, pero actualmente creo que no hay un investigador que esté trabajando en este campo. Entonces vamos a estar siguiendo de cerca tu investigación, Susi, para poder compartir tus resultados con nuestros seguidores. Y te agradezco haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti. Gracias.